bueno estamos en el ostfriedorf de aquí de munich en el cementerio del oeste y como veis esta es la tumba del hermano mayor de sisi del duque luis en baviera esta es marila arish su sobrina favorita hasta mayerling y este es uno de sus hijos los voy a ir mostrando uno a uno este fue el quinto hijo que tuvo mar y mar y no se llamar la maría o maría el conde federico carlos del arish mönning 1894 1829 está aquí su tumba él murió a los 35 años de una gripe además tenía tenía el corazón débil entonces le dio una gripe y murió y entonces está aquí enterrado junto a su abuelo como veis aquí descansa el duque luis en baviera nacido el 21 de junio de 1831 muerto el 6 de noviembre de 1920 a su tumba bien cuidadita bien bonitas que las tienen y ella es mariluisa de valerse l'arish esto se lo han puesto hace muy poquito porque de hecho ella estuvo la tumba estuvo sin marcar mucho tiempo hasta que en el 2012 se pusieron pusieron la crucecita esta de madera y esto es nuevo descansa en paz maria luisa elisabeth mendel 24 de febrero del 58 en augsburg al 40 en augsburg también es donde donde ella nació y murió allí sabéis que louis se bueno tuvo tuvo una hija con una actriz henriette mendel esta hija que nació un año antes de que sus padres se casaran luego a su madre la ascendieron a baronesa de valerse pero fue un matrimonio morganático y louis tuvo que renunciar a sus derechos dinásticos como primogénito entonces marí mariluisa era la sobrina favorita de sí sí siempre la cuido mucho siempre apoyó mucho su hermano que se casará por amor y tuvo una relación también muy 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 estrecha con con su prima maría valeria la hija más pequeña de sí sí voy a contar un poquito de su vida porque tiene una vida interesante bueno ya os digo que nació nació cuando sus padres todavía no estaban casados perdón y una vez que empezó a tener mucha relación mucha relación con sisi a las damas de compañía no les caía muy bien entonces bueno pues empezaron a decir que bueno que se tenía que casar y que ella estaba en edad de casarse entonces la casaron el 20 de octubre de 1877 con el conde jorge de la arish mönig vale entonces con él tendría cinco hijos vale los primeros francisco jose y maría valeria los nombres os suenan sí que parecen ser de su marido los otros tres no vale por lo menos los dos siguientes maría enriqueta y jorge son del del hermano de helene baltacci la madre de varia bachera o sea del tío de varia bachera tuvo una relación que la verdad que tampoco era especialmente un secreto entonces dos de sus hijos seguro el tercero quizá federico carlos este puede ser pero es como se supone que no era oficial tiene los apellidos de su padre vamos de que era el marido de su madre por aquella época luego al final estos dos se llevan fatal y se divorciaron en 1896 luego ella se casó por amor en 1897 con el cantante de ópera otto brooks y tuvo un hijo otto en 1899 con él se queda viuda en 1914 luego durante la guerra fue fue enfermera iba a decir azafata perdonándose hablar fue enfermera de la cruz roja y durante 1920 fue guionista en una película sobre sobre sí sí en la que es curioso porque ella hace de ella misma o sea ella con 60 años hace de ella misma adolescente la cosa muy curiosa pasa que han quedado quedan muy poquitas escenas de esa película el original se perdió pero bueno luego después de la guerra ella quedó después de que pasó lo de mayerling ella la emperatriz o sí sí la exilió no la no la recibían en ningún sitio entonces ella por dinero escribió un libro hablando de toda su familia y luego llegó un momento en el que ya ofreció casarse con cualquiera que pagara el billete de su hijo para para irse a eeuu entonces un tal william mayers lo lo hizo pagó el billete entonces ella se fue a a los eeuu y se casó con el tal william este que la maltrataba y ella tuvo al final que oír con con su hijo nueva jersey en 1926 porque el otro la maltrataba claro ya os digo en vida de los seis hijos que tuvo tuvo que enterrar a cinco de ellos sólo otto el último de sus hijos es el único que la sobrevivió entonces ya una vez que murió en la pobreza absoluta pues la enterraron aquí al lado de su padre pero ya os digo que estuvo la tumba sin sin marcar hasta hasta el 2012 ahora la tienen aquí bien bonita y cuidada esta placa no la había visto yo sé que lleva muy poco tiempo aquí la tumba de la archiconocida condesa marilaris este es el hermano de sisi hermano mayor sabéis que después de quedarse viudo ya estando talludito en sus 60 se enamoró de una chiquita joven se casó con ella no me he perdido la nota donde lo escrito no me acuerdo cómo se llamaba esta mujer pero tuvo esta mujer tuvo una hija con otro hombre estando casada con él entonces se divorciaron y esta mujer pues al final se casó con el padre de su hija pero bueno aquí le tenéis a luis en baviera el hermano mayor de sisi junto a su hija a su nieto ya os digo uno de los hijos habidos durante el matrimonio con el conde laris y que que murió poco tiempo después de su madre de unas fiebres con 35 años siquiera os voy a enseñar para que veáis un poco cómo es el cementerio porque a mí me ha costado dios y ayuda a encontrar las tumbas esta y otra tumba que os voy a enseñar porque aunque sabía que están por si queréis venir algún momento al este es el host fridof está en la pared izquierda vale ya hay un humor es que hay entradas por todos los sitios ya digo es la pared izquierda y estas son las tumbas hay que he hecho bueno espera si encuentro el papelito es que voy con chuletas por todos los lados vale en la pared izquierda las tumbas 251 252 y 253 hay que hay algo escrito en nada no sé si lo veis que hay letras veo aquí carl bueno estaba grabado en la piedra ya no han puesto la la plaquita esta pues aquí en este cementerio bueno hay más gente conocida pero que nos interesa os voy a enseñar otra tumba así la encuentro porque es la tumba número 5 así que me voy a tocar andar para allá pero bueno aquí los tenéis a los tres juntos espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima tumba o hasta el próximo vídeo que es que lo de la próxima tumba suena muy mal venga pues un saludo